Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad que brilla en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Amén. 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 Amén.